Idea breve, una foto colectiva enviada a muchos equivale a un casamiento con testigos. En la tradición, digamos, la mayoría de los casamientos que se hacen a nivel social o cívico, inclusive religioso, congregan gente. Los testigos son reforzadores, inclusive con su presencia. Muchos de ellos, o mejor dicho, unos pocos, firman. Sí, yo estoy de acuerdo, estuve participando, ratifico con esta firma que fulano y sultano ahora forman un grupo de dos, o bueno, no sé, generalmente de dos en matrimonio. Pero en este caso, cuando nosotros sacamos una foto colectiva y hacemos un masivo con el mensaje generado por esa foto, y si lo mandamos a diez personas, eso se está constituyendo en los hechos, en una ceremonia en la cual socialmente se reconoce una unión. Esos que reciben nuestro mensaje con la imagen, se constituyen en testigos. Quizás no tengan casi nada de trascendencia, porque esto, claro, no genera ningún tipo de irreversibilidad, ni de compromiso entre las partes, no genera nada. Pero sí es un hecho social que se parece al otro, donde se hace una ceremonia con fotógrafos, gente que filma, algunos pocos que van y firman delante de un representante del Estado, que es el juez o la jueza, tiene un alto contenido simbólico este selfie colectivo enviado a muchas personas. Es muy alto, lo que pasa es que, claro, es nuevo, parece que fuera intrascendente, no es intrascendente.